¡Gol! 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 ¡Gol de Quilme! A los 13 minutos de esta primera parte, Cristian Torres de penal. Quilmes 1, Huracán de 3 a Arroyo 0. Muy buena definición del Bocón Torres en este tiro desde el punto del penal. A la derecha de Lotártaro. Bien definido. Ahí está. Ya tenía en la cabeza dónde lo iba a ejecutar. Con muchísima precisión, Lotártaro, que va hacia ese sector, intuye, adivina, pero no lo es suficiente para que llegue a interceptar el buen remate del Bocón Torres y de esta manera Quilmes se pone arriba en el marcador. Decime las repercusiones en el banco del Chavo. Bueno, imaginate toda la bronca para el técnico. 15 minutos nos habíamos dado cuenta de que el fondo de Quilmes marca muy mal. Da muchísimas ventajas. Con Desábato y con Baigorria. La misma línea, me parece a mí, la de Maximiliano Natalicchio y Baigorria. Y después aparece este jugador, Cristian Galván, para entrar a la pelota con la pierna izquierda, ¿no? La que mejor maneja y colocando el empate. Seguramente vuelve a vivir. Retoma la tranquilidad en el banco visitante. Alfaro sigue está preocupado. A 27 minutos y medio llegó Marcla y Quilmes dos. Brecan de tres arroyos uno. Rápida salida del conjunto de Quilmes. Mientras nos quedábamos con la protesta de Abad y la reprimenda de Miguel Jiménez, apareció Marcla y uno de los delanteros del equipo de Quilmes. Aprovechando su velocidad. Uno que no cerró bien, que es Marcos Dragojevic. Y definiendo muy bien. Con la parte de afuera del pie derecho, lo tártaro que casi estaba jugado, que solo intentó observar cómo remataba una tímida defensa del arquero. Y de esta manera, cuando no la estaba pasando bien, Quilmes, bueno, está ganando el partido en un primer tiempo muy, pero muy entretenido y todavía no se cumplió media hora de juego. Quilmes está arriba 2 a 1. Parece que cuando sale la pelota, ese pelotazo frontal de Sábato está en la misma línea de Nicotra. Por eso cabecea libremente, viendo cómo sin marca también, con otro cabezazo, Marclai marca el tercero de Quilmes, el segundo del jugador quilmeño en este partido. 3 a 1. Este delantero, que es rápido, que marca por arriba. En esta oportunidad lo soltó Nicotra, se perdió. Escuadrone que parece que le recrimina a Nicotra porque lo perdió en la marca A de Sábato. Y a Quilmes se le aclara el panorama. ¿A quién le molestaron? ¿Damonte? No, Saavedra, ¿no? Sí. Ahí va Torres. La orden. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Cristian Torres de penal. A los 28 minutos del segundo tiempo, Quilmes 4. Huracán de 3 arroyos, 1. Con qué seguridad, con qué tranquilidad, en la ejecución de los penales el Bocón Torres. Cuatro goles para Quilmes en esta tarde, aquí en el Centenario. Dos para Marclai y dos para el Bocón Torres. Ya se había adelantado, lo tártaro.